Una canción con Juancho Peña, que está cumpliendo cuatro añitos de su educación. Feliz aniversario a todos los muchachos, y a Juancho Peña la voz de oro. Gracias por permitir estar aquí Juancho, en el dios de tu aniversario. Que me llame, me mudo y borracho, yo no me importa. Cuando canta Juancho Peña, a mí me va a ser, estoy sufriendo por esa mujer. Que ha destrozado todo mi querer, y se ha borlado de mi corazón, no tengo amor. Si ella se me abana, y destrozo, fuerte, fuerte, mi corazón. Aquí está el discurso número uno, Juancho Peña. Que me llame, me mudo borracho, y loco no me importa. Yo estoy sufriendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha borlado de mi corazón, no tengo amor. Yo estoy sufriendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha borlado de mi corazón. Yo estoy sufriendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer. Yo estoy sufriendo por esa mujer, y se ha borlado de mi corazón. Yo estoy sufriendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha borlado de mi corazón. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Y suena este bolero triste, bolero triste como lo estoy yo Que me ha dejado esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena bolero, bolero Por eso suena nomás, suena bolero, bolero Y esto es el discurso número uno La voy a arroya, el Pablo Enrique La voy a arroya, la voy a arroya ¡Feliz aniversario! Quiero vencer, perder la punta, pero ya me, ella se ha ido Yo te pensé, que hay con ella, el mundo nuevo llegó a mi amor Por eso suena, bolero triste, quiero que su nota se sintió Quiero decirte, que su marido se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, bolero Por eso suena nomás, suena bolero, bolero Nadie es eterno en el mundo Dime que tu corazón, que tanto siente en sus tiras Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Mira tu paz, mira tu Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores, ni a nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, subirás Detrás de acostumbre, sabes perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Tengo un despecho en mi vida Tengo un dolor en mi alemán Prometido, ya no me vuelvas a ver Si mi barro no he cumplido Todo más es que soy yo Es que si mi desespera Y ahora me encontrán Si yo me llores a mi lado Toma, por favor, todo más Que por ello quiero estar Toma, por favor, todo más Que por ello quiero estar Toma, por favor, todo más Toma, por favor, todo más Toma, por favor, todo más ¡Gracias a Dios!